Pero mira, a ellos sí les conviene porque como te cobran por góndola, a ellos sí les conviene. ¿Nos pueden considerar como de su familia? Oh, soler mío. Eh, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Oigan, pues es que alguien me dijo, yo soy muy obediente, que estaban esperando transmisión de las góndolas. Y pues, aquí estamos en el Puente de los Suspiros. Y miren, aquí están las góndolas. Hola, yo, Candy, Maripili. Gracias. Gracias. Gracias, Joe. Gracias, Gaby. Ara. Estamos en este puente que es de lo más icónico de Venecia. Ahorita atrás está un puente que se llama de los Suspiros. Nada más que es para atravesar ese puente tienes que entrar por un museo que en este momento está cerrado. Entonces, vamos a... Por aquí pasan todas las gondolitas. Hasta aquí llegan y se regresan a los canales. Y miren, algunos gondoleros sí medio cantan, otros no. Hay unos mexicanos aquí al lado de nosotros. Gracias, Almita. Ketis. Eduardo. Gaby. Déjenme decirles que... Hola, Josefina. Eddie. Gracias, Ketis. Gracias a ustedes por permitirme compartir estos momentos. Déjenme decirles que, bueno, ahorita ya se me quitó la emoción y todo. Ya caminamos, ya comimos, ya todo. Ya los recuerditos y todo. Pero, no saben. Les voy a ser bien honesta. Primero, me mareo bien fácil. Segundo, carísimo, carísimo, carísimo. O sea, una... Ni dice cuánto tiempo, ¿verdad? O sea, eso sí no viene. Era un recorrido. Un recorrido. Recorrido general que viene siendo así como por estos canales. Para dos personas, 80 dólares. Muchas gracias. Gracias a los que comparten. Realmente les agradezco, pero si solo está igual, si solo estamos los de casa, pues... Ya saben, ya vieron ahí nuestro logotipo de efectos sin causa. Hola, Josefina. Eddie, Ketis, Thalía. Julio desde Campeche. Hola, Mari. ¿Dónde andamos? Estamos en Venecia, Italia. Edith Banda. Mari Pili. Gracias, Pilita. Gracias, Thalía, por compartir. Hi, Rosa linda. Bubu, saludos hasta Cancún. Omar, hermoso Venecia. Irma López. Hola, Mari. Fíjense que no huele feo, no es cierto. Esto es un tabú. Que dicen que Venecia huele muy feo. Déjenme decirles que no. Recorremos algunas calles, la cosa más impresionante, ¿verdad? Mañana igual yo creo nos volvemos a perder antes de que me abandone, miren, se va, se va y me abandona, pero yo creo que vamos a recoger, a recoger memorias y a recorrer esas callecitas que apenas cabemos, ¿no? Gracias. Súper chiquitas, increíbles y este... está hermoso. Hay ciertos canales que de verdad sí huelen feo, pero yo supongo que es porque ahí hay desagüe, pues, de todos los edificios. Pero hay lugares donde el agua está transparente, azul. Ahorita ya como ya se está metiendo el sol, ya no la alcanzan a ver, pero mañana vamos a tener transmisiones desde la Plaza San Marcos, desde las iglesias, y van a ver qué azul está el agua de verdad. Estuvimos hoy a 28, 29 grados, así que ya se imaginarán. Dice, qué bonito y relajante. Hola, Manuel. Gracias. Que se vaya al fondo, es una foca. ¿Quién, Thalía? Artur, hola. Álvaro. Hola, saludos hasta Chicago. A Derry. Saludos desde Mexicali. Eduardo. Hola, Maymay. Estelita. Dice, qué es ese... Ah, que es que a qué animalito. Saludos desde Mexicali. Irma, si vieras todo lo que estoy aprendiendo. Venderé más Europa. Ay, Irmita, yo también cómo aprendí cuando hacía los paquetes para una agencia de viajes. Es una maravilla. Yo sé que como agencia de viajes ustedes venden, claro que los paquetes y los servicios incluidos. Pero cuando solo vendas el pasaje, pues ofrece a tus clientes la posibilidad. Se puede venir sin gastar tanto, esa es la realidad. Entonces, como les decía, Italia es un destino bien noble, bien noble para los mexicanos. No se batalla con el idioma en general. Dicen que la gente aquí, los que viven en Venecia son groseros, pero no nos ha tocado, ¿verdad? Que sean así como groserillos, como nos habían dicho. Que sean poco amables. Solo la tip... Oh, no. Realmente no. ¿Se han quedado con nuestro cambio? Sí. Bueno, pero eso fue por mala onda ella. Sí, una mala copa se quedó con... No le vayan a decir a Neil, por favor. Se quedó con 20 euros de cambio. Y ya no pudimos reclamarlos. Pero en general, la gente es muy amable, muy sonriente. Puedes comer por menos de 10 euros, fácil, ¿verdad? Una muy buena pizza. Una muy buena pizza. Inclusive hay unos lugares que te ofrecen por 10 euros una rebanada de pizza y una copa de vino. Entonces, la verdad es que caminas tanto, tomas tanta agua, que a veces no necesitas de verdad darte un banquetazo así que te salga caro. Decían también, algo que no creo que sea cierto, que todos los lugares que estaban alrededor de la plaza que mañana les voy a enseñar, la plaza San Marcos, eran extremadamente caros. No es cierto. Encuentran de verdad los recuerditos, unas cosas, por realmente muy buen precio. Miren, les voy a enseñar los recuerditos que yo me llevo para mi refri. Ya saben, ya saben qué. Y ahorita se me van, se me van al río o a la cosa. Miren, estos son para el refrigerador, son magnetos para el refrigerador. De estos, compran 6 por 5 euros. Y miren qué bonito y detallado está. Entonces, y eso aquí en la plaza, aquí cerquita, no tienen que caminar mucho. Miren qué cosa tan bonita. Entonces, no es cierto que todo sea caro. Ahora, sí, hay unas tiendas exclusivas como Gucci, Pandora, tiendas de diseñador, también las encuentran aquí. Pero eso ya es para quien, si ustedes quieren gastarle, ¿verdad? O sea, hay para todos los presupuestos. Si solo quieren llegar al hotel y dormir y descansar, hay hotelitos de break and breakfast, la cosa más maravillosa. Y todo el día se la pasan aquí, miren, se vienen, se sientan aquí, ven las góndolas. Porque la verdad yo no voy a pagar 80 dólares. Ni voy a hacer que Moon los pague para que nos estemos vomitando ahí. A media góndola. Acabamos de ver unos japonesitos, ¿verdad? En su boda. Y andaban ahí. Muy guapos todos. Entonces, sí se puede. Después, ya en resumen, cuando ya regrese yo el martes, regreso allá a mi casa. Vamos a platicar. Quien guste, de verdad, y tenga dudas. Ya se les acabó el 20. ¿Ya se les acabó? A ver, ¿cómo se va? ¿Por qué no se desbalancea? ¿Por qué no se desbalancea? Oye, porque unos, unos, este, gondoleros que le dicen a unas señoritas que estaban, pues, un poquito pasadas de peso, como yo comprenderé. Eran seis. Y se estaba yendo de lado la góndola y el mendigo que les dice, dejen de moverse porque están desbalanceando la góndola. Oye, ¿cómo dice eso? O sea, sí estaban llenitas, pero yo me iría bien traumada de Venecia. ¿Cómo te fue en la góndola? Pues, la desbalanceé, pero muy bonito. Sí, qué cosa. Dice, entonces, sí se puede, para los que tengan duda, nosotros estamos viajando, la verdad, no nos hemos limitado de nada. ¿O sí? No, la verdad es que no. Hoy me comí un carpaccio de res, que prácticamente es un bistec crudo. Y, la verdad, muy buen precio. Yo creo que al mismo precio que si lo hubiera comprado garpacho de res en México. Entonces, y bastante llenador. Entonces, sí se puede, sí se puede. Dice... Dice... La página más querida del mundo mundial. Efectos sin causa. Desde Venecia, Italia. Aquí con mi compañera de viaje, que mañana me abandona. Y luego me voy a tener que ir en un acuataxi al aeropuerto. Acuataxi. Acuataxi, me muero del susto. Entonces, ya también ese me van a acompañar, porque si me hundo, nos hundimos todos. Entonces, este... Para efectos sin causa, con mucho cariño. No ha habido nada de miedo, ¿verdad? Realmente. Bueno, algunas callecitas sí se ven creepy. Ah, bueno, sí. Pero porque están bien solitas, pero lo normal. Pero, bueno, les he traído unos paisajes espectaculares. Y ustedes siempre van a estar conmigo en mis memorias. Así que muchas gracias. Ya voy a quitarlo, porque está más padre esto. Miren, ya se veteó el sol. Qué cosa tan chulosa. Oye, ¿no será esa la iglesia a la que tenemos que ir? Se me hace que sí, miren. Esta iglesia se llama Santa María y mañana también vamos a ir allá. Es gratuita. Aquí hay como 10 atracciones gratuitas. Que no les van a costar un peso. Y que pueden ver todo esa arte. Y todo lo que sea cultivarse, cultivar el alma, el alma y gratis, sea bienvenido. Vamos a usar un bebedero rápido, ¿eh? Sí. Para ganar esto. ¿Qué no? En el baño no es potable. ¿En el baño? Del hotel. Sí, pero de aquí que vamos. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, quiero tomar ahorita. Sí. Dice Jorge, ¿dónde es? Estoy en Venecia, Italia. José, eso es hermoso, sé que la estás pasando bien. La estoy pasando sensacional. He estado lidiando muchísimo, muchísimo con mi salud. Esa es la verdad. Pero le he hecho ganas. O sea, no he dejado que me gane el malestar. Y hemos caminado, no saben. No he bajado de peso, pero no he subido. Porque hemos caminado alrededor entre 12 y 13 horas todos los días. Pero vale la pena. Vale la pena porque pues nunca sabes si vas a regresar o no. Y pues viajar a Europa es caminar, caminar, caminar. No hemos tomado muy poco transporte público. Esa es la verdad. Casi todos los recorridos los hemos hecho caminando. Y vale la pena porque perderse en estas calles de Venecia es la cosa más extraordinaria que les pueda pasar. Es callejón tras callejón tras callejón. Y de todas maneras van saliendo. Y van a terminar en esta Plaza San Marcos que mañana la van a ver. Divina. Divina. Así que cada lugar tiene una magia muy especial. Roma tiene una magia muy distinta a Florencia. Como les comenté, Florencia es para los amantes del arte, de verdad. La gente que ama ir a los museos, que quiera ver al David de Miguel Ángel, que quiera ver a la Venus. Vayan. ¿Van a invertirle? Sí, porque cada museo está alrededor de 18 euros. Algunos hasta 20. Pero es una ciudad que para donde ustedes volteen hay arte. Maravilloso. Eso sí, les recomiendo que si planean ir a Florencia, compren sus boletos con mucha, mucha anticipación. Porque por eso no pude yo entrar a ver el David de Miguel Ángel, que me hubiera encantado. Y esto, esto es lo, híjole, es una ciudad indescriptible, este, Venecia. O sea, mañana lo van a ver que esté él sola todo lo que da, el color del agua, las casas, las puertas están, el primer escalón está lleno de agua. O sea, las puertas están a la orilla del canal. No, no, es extraordinario. No, me siento muy bendecida con mi esposo, sobre todo, con la vida tan afortunada y muy contenta de que ustedes me den la posibilidad de compartir con ustedes. Entonces, pues estas cosas que aunque todo mundo viene y hace sus videos, pues nosotros lo compartimos en nuestra comunidad de efectos sin causa. Y aunque no tiene nada de paranormal, es maravilloso de repente, este, pues ver estas escenas entre un grupo de amigos, ¿no? Ustedes son mi compañía, lo saben, y pues mañana me voy a quedar solita. Para esta hora mañana yo voy a andar por aquí sola, sola, así que vamos a hacer transmisiones. No de aquí, aquí hemos estado ya un buen rato, pero sí me van a acompañar a esas callecitas para que vean lo extraordinario de la arquitectura y los paisajes. Entonces, sí se puede. No saben cuántos mexicanos hay en Italia paseando. Así que sí, sí, dénse la posibilidad de soñar de que sí es posible. Y van a ver que sí. Con poco se puede hacer mucho. Nosotros no hemos gastado tanto. Es la verdad, este, con la comida que compres en la calle, ya sea un panini, una baguette, de verdad, una pizza. Hay pizzas por todos lados, este, y en todos lados son buenas. Pastas por cinco libras para llevar, para que te sientes y comas en la calle. Entonces no necesitas sentarte y gastar cientos de euros en un restaurante. Entonces vale, vale la pena. Bueno, ya fui a Portugal, no a Tilo, pero algún día vas a ver. Digo, ganas tenemos de ir a todos lados, ¿verdad? La cosa es que el esposo le vuelva a ahorrar para que me regale otro viaje. Dice, es un pájaro. Ah, pues sí, es que son muy, aquí hay este, gaviotas. Mari, cuando puedas, checa mi foto de perfil. La veo chiquita, Josefina, pero se me hace que ando aquí, ¿verdad? Se me hace que es el mismo lugar. Qué lindos. Luz, Josefina, nos mandas unos. ¿A poco no están bien bonitos? O sea, ¿por cuánto será? Cinco por cinco, como por doscientos cincuenta. No, por ciento y tantos pesos se llevan seis. Yo compré seis magnetos por cinco euros. Cinco euros. Y ya que me los pasan a libras, hasta es más barato, porque realmente estoy pagando como cuatro o cincuenta libras. Entonces, la verdad, los recuerditos están muy padres. Hay unas bolsas de seis libras, hay playeras de cinco euros. O sea, te puedes llevar tus recuerditos sin que de verdad te se desquebraje mucho tu presupuesto. Dice, yo tengo algunos rosarios bendecidos por el Papa. Sí, están muy padres. La verdad es que me encantó. Miren qué guapetones son los italianos. Y son muy amables, en general, la verdad, de verdad, son bien amigables. Así que no se dejen llevar por lo que la gente dice, por lo que la mayoría de la gente. No es cierto. Vengan y arriesguense. Estoy seguro que se van a llevar un muy buen sabor de boca. Mucho, mucho más barato de lo que ustedes puedan imaginarse. Ya luego les vamos a dar tips de verdad. Y así lo digo con mucho cariño y respeto para toda la gente que trabaja en agencias de viajes. Porque yo sé que, obviamente, pues ellos te venden el paquete y te venden la tranquilidad de que ya no tienes que hacer absolutamente nada. Pero pues los que tengamos un presupuesto así bien reducidito, de verdad, sí se puede. Y como les digo, yo creo que es uno de los destinos más nobles para los mexicanos. Porque les juro que para donde voltees hay mexicanos en este momento. De todos lados. Nos hemos encontrado con gente de Baja California, de Querétaro, de Guanajuato, del Distrito Federal, del Estado de México, de Mérida. O sea, de todos lados. De todos lados. Entonces está padrísimo. Padrísimo. Dice... Ay, ¿Nil anda por aquí? No, no le vayan a decir al Nil porque me va a poner una camoteada con justa razón. Pero pues ya le reclamamos, pero no nos dijo que no, que no era cierto que se había quedado con 20 euros. Y dije, bueno, que Dios la bendiga. Sé que, sé que, o sea, yo sé que sí se los quedó. Y pues yo creo que Dios ha sido muy generoso porque con lo poquito que yo traía en mi bolsa no me ha faltado. Y pues ustedes no saben. Yo sé que ella actuó con dolo porque se dio cuenta que le había dado yo 20 euros de más. Y yo también. Y se quedó callada. Entonces ella sí actuó con mala onda. Entonces ese dinero no le va a rendir. Y acuérdense que yo sí creo en el karma. Entonces pues, ahora sí que... Ay, ya es ya. Dice Mónica. Mari, saludos. Y siempre atenta desde Atlanta. Gracias, Moni. Gracias. Miren, ya estamos viendo el atardecer. Ya realmente... Dice, los que se subieron la góndola es como la señora de rosa que está en la parte de atrás de ti. ¿Quién tú? Ay, Anibi. Saludos, Jess. Dice Estelita. Nosotros te acompañamos, Mari. Ya que no te sientas sola en tu viaje. Gracias, Adriana. Gracias, Mari. Un saludo desde la bella y preciosa comarca lagunera. Qué bonitas están las... La verdad es que hay unas góndolas que están preciosas, ¿verdad? Hay unas que sí están bien jodidas. O sea, te sientas y se siente todo. Pero mira, eso se ve bien. Y el gondolero... El gondolero dice ella que también se ve muy bien. Sí, hay unos que sí están guapitos, ¿eh? La verdad. Y es que mira, ella está chiquita y está soltera. Entonces, pues yo nada más la acompaño. Yo estoy fuera de mercado, pues yo ya bien comprometida y bien adorada y amada y querida y todo. Pero bueno, pues yo le ando diciendo, mira, este está guapo. Mira, este no sé qué. Mira, este... ¡Ay, Nil! ¡Esposo! Amazing, baby. Ay, lo bueno es que no entiende nada de español, mi amor. Pues que ya les dije que perdí las 20 euros. Dice, qué bonitas están las góndolas. Saludos desde Los Ángeles a Humberto. Jorge Ruso. Dicen que el agua de Venecia huele feo. No es cierto. Y déjenme decirles que ahorita hay unas flores que parecen que son como nardos, ¿verdad? Esas blancas que huelen por todos lados. Se llama huele de noche. Se llama huele de noche. En México la conocemos de otra forma, no voy a decir cómo porque está muy pelado. Pero huele todo el tiempo. Entonces, ustedes van caminando y el aroma se expande por todos lados. No es cierto. Hay unas partes y algunos canales que sí huelen mal, pero también entiendan que pues... Y por dónde se va todo lo del baño y esas cosas. Pero toda esta zona, el agua está azul y transparente. No es cierto que huele feo. Mucha gente no quiere venir porque huele feo. Mentira. Mentira. Baby, I love you so so much. Ya está por aquí el jefe. Saludos. Saludos a Toño. I love you, baby, and I miss you. Dice, ve a la fábrica de cristal en Murano. Sí, ya me dijeron, Irmita, pero no sé si voy a alcanzar a irte. Voy a ser muy honesta. Primero, ni siquiera hemos logrado saber dónde venden los tours. Y yo no soy... Fíjate que ya vi el Murano y todo. Y ya recordé que en casa tengo como cuatro que eran de mi suegra. Y no soy fan de usar nada de eso. Y aquí hay un chorro de tiendas, obvio. Hay un chorrísimo de tiendas de Murano. Entonces, no sé si voy a alcanzar porque yo estoy mañana todo el día. Pero también quiero visitar las iglesias que están por aquí. Entonces, si hay oportunidad y está en mi presupuesto, voy. Y si no, pues ya habrá otra oportunidad. Yo espero volver pronto. Arriba derecha. Dice, hola Mari, gracias por llevarnos a conocer. Sigue divirtiéndote mucho. Muchas gracias, Moni. Adelante. Ah, Josefina, te robaste la imagen. No, pues al contrario. Muchas gracias. Qué padre que te guste. Y mañana vas a ver otras más. Y las que gusten. Quien quiera tomar fotografías ya sabe. Deja que suba las de la Basílica. Y las de la Piedad. Bueno, bueno, bueno. Maquecocha. ¿Así se dice? ¿Maquecocha? ¿Qué cosa? Maquecocha se dice. ¿Quién sabe qué es eso? Eso no existe en italiano. ¿No existe? Claro que sí. Los payasitos dicen maquecocha. ¿Verdad, jefe? ¿Verdad que sí, jefazo? Maquecocha. ¿Por qué cocha dice hecho? Eso es italiano. ¿Qué cocha dice? ¿Qué cocha dice? No te cocha a ti te hizo. Pero ¿qué cocha dice hecho? Así dicen los payasitos. Por eso me siento así como en el circo de Soleil. Dice, Mari, ¿me puedes traer un italiano? Pues con gusto. ¿Ya me escuchó Neil? Sí, pero no sabe qué le dije. Dice, no, porque el señor que decías que se parecía. Ah, tú solita te echaste de cabeza. Ahí va, Rigoletto en su nave. Qué hermosa vista. María Luisa, saludos, Mari. Jorge Adalberto, Toño, ¿te gustaría estar allá? Dice, claro que sí, estoy mejor. Yo creo que sería difícil pensar que a alguien no le gustaría. Mira, Josefina, a ver si esta te gusta. Esta se ve muy padre. De hecho, ahorita la voy a tomar, ahorita que cierre transmisión. Para dejarla ahí para quien guste. Está muy bonita. Entonces, pues los voy a dejar. Ya se va a hacer de Noshi. De Noshi. De Noshi. Y vamos a, mañana les enseño ya bien bonito de día, todo asoleado y muriéndonos de calor. Para que vean el color del agua. Este, vamos a ir a la plaza de San Marcos para que vean qué cosa. Esa iglesia que está ahí, que mañana vamos a ir bien tempranito. Nos vamos a levantar bien tempranito para formarnos. Porque es gratuita, pero como todo hay que formarse. Tiene unas pinturas o hechos de, son como pedacitos de, como de mosaico. Espectacular, espectacular. O sea, se te va así como el aliento de, 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 de lo bello que está la, la fabulosa plaza de San Marcos. Entonces, de ahí, vamos a ver si a Amón le da tiempo. Nos vamos a esa iglesia que ya vi que está aquí caminando. Afortunadamente está de este lado. La vamos a ver. Y luego, pues ya veremos en tiempo ella cómo está. Y ya cuando me quede yo de Aperris, pues me acompañan. Me acompañan a esto. A ver si no me pierdo y te escribo. Estoy perdida entre las calles. Google Maps. Pero bueno, ya, ya vieron mi carota. Los dejo con esta vista mejor. Con esta mejor. Este, cuídate Mari. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Este, gracias Andrés. Gracias Jorge. Muchas gracias a todos los que me acompañaron este ratito. Este, nos vemos mañana si Dios quiere. En algún momento. Y pues les mando todo mi cariño. Los dejo con esta vista. Miren, estas cuatro. No, está demasiado picada el agua. No, no, sí. Ahorita ya un poco. Sí, por el aire. Además ya está haciendo frijolito. Y tú ya te pusiste tu chamarra. Yo no traigo. Entonces, pues nos vemos mañanita. Que pasen una linda tarde ustedes. Ya saben que se les quiere. Una italiana se ve allá atrás. No, no son italianas. ¿Son italianas? No, son japonesas, ¿verdad? No, son japonesas. A ver, los voy a poner para que ustedes vean. A ver. Ese es un museo. Ese es un museo. No, quién sabe que son. Como asiáticas o algo así. Caballeros, manifiestense y pidan su italiana. ¿A qué hora son acá? Acá son las 8.15 de la noche. Seguramente a la hora que nosotros estemos formadas para la iglesia, ustedes van a estar dormidos. Porque va a ser como la 1 de la mañana. Así que... Mira, ni me está oyendo. Entonces, cada vez que le pregunto algo, fíjense. Cada vez que le pregunto algo a Monse, nada más me hace que sí. Pero yo no me había dado cuenta que está oyendo música. ¿Sí? Entonces, este... Va a ser la 1 de la mañana. Entonces, seguramente en la más lo van a ver grabado. Para que vean qué compañeras de viaje tengo. Así que nos vemos mañana. Les mando un beso todo mi cariño. Y este... ¿Verdad, Jefe? No, te digo que cada cosa... Te digo... Te digo... Ahorita estoy agarrando color de nuestra nueva duquesa de Essex. Así un color morenito. Bueno, ya. ¿Ya vieron mi carita? Ay, pues oye. Yo le estoy hable y hable y ni pela. Para que vean cuántas veces no me habrá hecho lo mismo. Y yo pensando que me está haciendo caso. Mañana les enseño eso que se llama el... Puente de los Suspiros, que es muy famoso. Sale, nos vemos mañana. Les quiero. Que pasen linda tarde. Bye, bye. Besitos. Besitines. ¿Cómo se dirán muá en italiano? Es becci y abracci. Becci y abracci. Que cociadice. Como payachitach. Besitos. Oh, me lo amo. Oh, me lo amo. Es becci y abracci. Arrivederci. Ciao. Mangiare. Corneto. Pizza. Qué signo. promaggio ah, promaggio gorgonzola pomodoro espagueti ricoleto helados holandas pizzerolas ya, ya me voy ya es mucha payasada y luego mañana ya no voy a saber qué decirles grazie, molto grazie lo llevo en mi corazzone no, saben que, que se ponga el jefe a hablar en italiano, le sale genial o sea, de verdad, yo no sé de dónde saca tantas, tantas palabras inventadas así que, ahorita, calzone faro piazza y ya, canelone ya, ya, me falta más me falta descansar hay unos vidriolillos entonces, ve que? abrazi becho y abrazi no parlamo mañani domani besites bye bye mua yo no parlamo mañani Gracias.